¿Cómo se manifiesta esto en los chicos? ¿Cómo es posible detectarlo? No, es que puede aparecer de diferentes maneras en donde el aprendizaje no se da de la manera que tendría que ser, como parte también de cómo a veces en lo que es neurodesarrollo, algunas pautas pueden no ser a la velocidad y el tiempo que tiene que ser. El aprendizaje tiene pautas, tiene metas, y muchas veces la velocidad con la que los chicos incorporan ciertos conceptos y ciertas habilidades pueden verse demoradas. Saber cómo abordarlos genera un plus muy importante para el abordaje. Entonces, muchas veces puede ser simplemente en los primeros grados de primaria o en los últimos de jardín, dificultades de reconocimiento de letras, de números, dificultades en el copiado, dificultades en la lectura, y cuando uno va incorporando conciencia de todo lo que tiene que ver con la numeración y con las letras, poder incorporar los sonidos que las letras juntos tienen. Eso en relación a uno. Y esto es importante porque hay leyes provinciales y hay leyes nacionales que hablan acerca de la importancia y las adecuaciones que todas las escuelas deberían hacer para que los chicos puedan estar al mismo nivel y todos por igual. Porque un chico que tiene un trastorno específico del aprendizaje no está igual que sus compañeros, está en desventaja. Entonces, las adecuaciones no son una ventaja para los chicos. Es simplemente ponerlos al mismo nivel que el resto, con muy pocas cosas que tienen que ver con la forma y no tanto con el fondo porque muchos trastornos de aprendizaje se manejan con un nivel intelectual normal. El perfil cognitivo está normal, pero tienen dificultad en poder volcar sobre el papel o sobre una hoja leída sus habilidades. Esta problemática de la dislexia, ¿se puede solucionar totalmente o se aprende a sobrellevar y a vivir con esto? Bueno, lo que hacemos es aplicar un tratamiento que está ya probado científicamente. Es un tratamiento secuencial, metódico. Lo que hacemos es recuperar los problemas lectores. Cuanto antes se aborden mejor, porque cuando se inicia tempranamente el tratamiento, los chicos pueden llegar a niveles bastante semejantes a los niveles de un chico que no ha tenido estos inconvenientes. Quizás puede llegar a haber algunos problemas en lentitud al leer, pero sí, la precisión lo pueden lograr. Con algunas ayudas que los van compensando, por ejemplo, el audiotexto o el procesador de texto también, que los pueden colaborar. Hoy vamos a hablar un poco de cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para poder ayudarlos desde el aula y también desde casa. Para que puedan después continuar con su escolaridad y después estudiar en la universidad. Los chicos lo pueden hacer. De hecho, hay personas, personalidades, digamos, y gente conocida que con dislexia ha podido desempeñarse muy bien a nivel universitario y con algunas consideraciones como estos apoyos que estuvimos diciendo. ¿La dislexia es una problemática común? ¿Pasa mucho? Mira, se estima que entre el 5 y el 10% son, digamos, porcentajes de otros países, pero más o menos, aproximadamente, se está manejando esa cifra. Y la verdad que tenemos cada vez más casos. La duda está de si hay más o si los podemos detectar con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Afortunadamente, cada vez hay más difusión de esta problemática. Los docentes conocen cada vez más, a pesar de que hay que seguir haciendo este trabajo de difusión. Los medios, las redes sociales hablan mucho. Y ya desde el jardín podemos evidenciar algunos indicadores tempranos de lo que podría llegar a ser después, posteriormente, una dislexia. Entonces, es importante detectarlos y que hoy también vamos a hablar de esto, de signos de alerta, ¿sí? Que tenemos que tener en consideración para, bueno, derivar a un profesional o brindar un apoyo extra para que justamente el aprendizaje inicial de la lectura sea lo más llevadero posible y exitoso. Bueno, qué importante la información que nos dicen ustedes, los profesionales. Y qué bueno que los chicos se metan en estas cuestiones y problematicen y quieran informarse. Y también les sirve a ustedes para tener herramientas. Muy interesante lo de hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por venir y gracias a los doctores por estar presentes. Gracias.